si te gustan las casas de lujo modernas te presento esta increíble propiedad en llano grande antioquia bienvenidos a urban raíz soy samuel centeno tu asesor inmobiliario y conmigo podrán conocer las más lindas y encantadoras propiedades de esta tierra antioqueña te invito a que te suscribas al canal y también antes de empezar a conocer esta linda casa nos dejes un buen like esta encantadora casa de lujo se encuentra en llano grande el oriente antioqueño ya la casa como tal se encuentra dentro de una parcelación con vigilancia las 24 horas el lote de terreno donde se ha construido la casa es de 2125 metros cuadrados y tenemos una construcción moderna reciente de seis habitaciones completas cine tenemos jacuzzi gimnasio y una genial cancha para tus hijos bueno llegas ya a la propiedad y tenemos un área dura para parquear alrededor de ocho vehículos y también bajo techo puedes ubicar cuatro vehículos más esta es una casa de estilo moderno construcción tradicional en mampostería y concreto tenemos una fachada donde tenemos presente el cristal la madera y un genial espejo de agua que nos da la bienvenida y nos da un ambiente de mucha frescura también hola bienvenidos al interior de esta genial casa campestre tenemos una puerta pivotante de 2.50 de altura chapa inteligente es una casa espectacular ingresamos y nos recibe una casa totalmente iluminada al frente tenemos un genial jardín interno observamos las escaleras que nos conducen al segundo nivel esta casa está distribuida de la siguiente manera costado derecho tenemos sala de cine cocina costado izquierdo tenemos baño social y tres habitaciones completas y en el segundo nivel tenemos tres habitaciones más acá en la doble altura tenemos suficiente espacio para tener una sala principal amenizada por una lámpara colgante de diseño también en esta parte central contamos con una estructura donde tenemos una chimenea a gas revestida en fachaleta color blanco también tenemos otro jardín interno paralelo al que acabamos de observar al frente de la puerta principal bajo las escaleras también contamos con otro jardín interno tener jardines en el interior de la casa nos hace conectarnos con la naturaleza y tener una casa super fresca por acá contamos con un baño social me encanta que han utilizado el cristal para poder que la casa sea totalmente iluminada vamos a conocer ahora las habitaciones de este primer nivel me encanta porque todo es madera y las puertas son de piso a techo hacemos una transición del porcelanato a pisos en madera tenemos una habitación de aproximadamente 25 metros cuadrados iluminación led y también contamos con una iluminación indirecta por acá podemos acceder al área de vestir y de baño completo también totalmente privado impecable los acabados de estos baños de las habitaciones auxiliares tenemos las paredes totalmente revestidas en piedras naturales huele de baño flotante la manos de sobreponer sanitario de excelentes acabados todas las duchas se encuentran caminadas en vidrio tenemos nichos para colocar un simplemente de aseo y todo está revestido también ducha tipo cascada que tal déjenme un comentario sobre los sacados que han visto en esta casa segunda habitación auxiliar de aproximadamente 22 metros cuadrados nos caen dos camas sencillas tenemos un cabezote que las une esta habitación cuenta con clóset también un espectacular baño privado y al frente tenemos una zona que la podemos utilizar como área de trabajo o estudio esta casa cuenta en muchos de esos espacios con cristal lo que permite que sea una casa muy iluminada y fresca ventilada genial también que tenga tres habitaciones en el primer nivel porque muchas veces tenemos personas con movilidad reducida o personas que no pueden subir escaleras miren la habitación principal de este primer nivel de aproximadamente 40 metros cuadrados pisos en madera una cama de 2 x 2 tenemos un cabezote revestido en madera y dos lámparas colgantes al frente también tenemos un gran mueble para la televisión y en la parte de atrás vamos a contar con un espectacular baño y closet también una genial ventana de piso a techo que nos permite observar la zona verde y de entretenimiento este es el baño la habitación principal espectacular los acabados el diseño una encantadora iluminación indirecta doble la mano de sobreponer sanitario y también contamos con doble ducha pisos en porcelanato vamos a acordar conocer la cocina y el área de entretenimiento una genial área de cine el estado derecho de la casa encontramos el área de comedor por acá también encontramos la puerta que nos va a permitir conocer el área de cine que vamos a conocer después de la cocina un comedor de 10 puestos espectacular en cristal también tenemos una lámpara de centro que nos da una genial iluminación la cocina abierta en materiales importados también tenemos la posibilidad de utilizarlo como barra esta cocina es impecable con muchos espacios funcionales para que tenemos un mueble de cristal para poder almacenar licores de preferencia torre de hornos marca kitchen también área de refrigeración y todos estos espacios son modulares para poder almacenar todos los implementos de cocina por aquí continúa el mesón tenemos lavavajillas y lavaplatos convencional esta es una cocina tipo industrial también marca kitchen por ese costado tenemos el área de café también cava de vinos y más espacio para poder almacenar los licores de preferencia vamos a conocer la sala de cine que a todos nos encanta sala de cine de esta casa increíble de excelentes acabados tenemos pisos en alfombra una área aproximada de 30 metros cuadrados tenemos proyector telón sonido totalmente incorporado y las sillas reclinables creo que esta será el área favorita de tus hijos familiares e invitados un comentario si te ha gustado vamos para el segundo nivel para acceder a él tenemos estas escaleras con peldaños en madera y la estructura en acero uno de los elementos que más me ha encantado de esta casa es la iluminación han utilizado mucho cristal lo que permite que la luz ocupe todos los espacios de esta casa al costado derecho tenemos dos habitaciones completas y al frente la master la más grande habitación de esta casa tiene también un jacuzzi privado vamos y lo conocemos bienvenidos a la master room la habitación más increíble de esta casa super espaciosa al costado izquierdo contamos con un balcón con un mueble y un teventa y podemos ver una tarde una película una segunda área de televisión con un gran mueble empotrado también una fantástica cama con un cabezote de diseño miren la altura de esa cama impecable lo más fantástico de esta habitación se cuenta con un jacuzzi totalmente privado en una plataforma de madera genial para dos personas también tenemos unas plantas que nos dan ese toque de naturaleza mucho cristal lo que permite una excelente iluminación también contamos con una ducha aquí en la parte externa y un balcón lo que hay en la parte de atrás de esta habitación principal es un vestir tipo boutique y un espectacular baño vamos y lo conocemos un vestir tipo boutique impecable tenemos cristal lo que nos permite observar los zapatos el calzado por acá espacio para poder colgar la ropa prendas de vestir un joyero con un espejo circular por acá podemos conocer el increíble baño de esta habitación con un mueble flotante dos lavamanos de sobreponer sanitario y una ducha caminada en cristal también con cabezotes tipo lluvia si circulamos por acá podemos acceder a otra ducha en la parte externa que está al frente del jacuzzi primera habitación auxiliar de este segundo nivel de aproximadamente 25 metros cuadrados aquí observamos el mueble para la televisión pisos en madera iluminación led también contamos con un genial balcón hacia la parte interna de la unidad residencial por aquí contamos con área de vestir con muchos peldaños para almacenamiento de las prendas de vestir y por aquí también un baño privado totalmente completo vamos a conocer la segunda habitación auxiliar de este nivel quiero leer los comentarios de cómo les ha parecido la casa hasta el momento por aquí tenemos la segunda habitación auxiliar de este segundo nivel por acá contamos con área de baño y vestir muy espaciosa una habitación de aproximadamente también 25 metros cuadrados pisos en madera paredes revestidas en paneles de madera también el cabezote revestido en tela una cama de 2 x 2 un tv de 40 pulgadas y también contamos con balcón una casa súper cálida silenciosa y muy acogedora salimos de la cocina a esta área social cubierta con una pérgola en madera lo que regula la sombra tenemos acá área de comedor en madera televisor de 50 pulgadas con sonido incorporado y también contamos acá en esta área con una chimenea para ambientar y darle calor a esta zona acá podemos tener nuestras actividades familiares cumpleaños reuniones vamos ahora a conocer el área lúdica para nuestros hijos familiares e invitados tienes un hijo que le gusta el fútbol o también te gusta divertirte con tus amigos una tarde tenemos esta cancha sintética de 12 x 22 metros totalmente enmayada y con todo el sistema de drenaje genial cierto déjame un comentario si te gustaría tener una casa también con este espacio vamos a conocer el spool y el área de turco y gimnasio el área húmeda de esta casa en una plataforma de madera acá tenemos un spool para aproximadamente 10 personas sol todo el día es una zona muy especial para disfrutar especialmente por nuestros hijos acá también contamos con un área de turco aproximadamente para 20 personas esta zona también cuenta con un baño completo para las personas que se están acá divirtiendo y no ingresen a la casa también contamos con esta área de gimnasio máquina funcional banco caminadora y bicicleta acá nos haría falta una pantalla para poder entrenar con nuestro profesor en línea y si no te gusta el gimnasio también puedes ubicar acá tu área de trabajo independiente a la casa una de las mejores ubicaciones de llano grande cerca del aeropuerto al club campestre unidad cerrada mucha vigilancia esta es una casa súper completa con todo aquello que quisiéramos tener en una casa cómoda seis habitaciones área húmeda cancha para nuestros hijos gimnasio un concepto y estilo moderno toda la información de ella como costo de administración impuesto formas de pago que hará en la descripción de este vídeo también puedes escribirnos vía whatsapp un asesor te dará un acompañamiento de principio a fin en la compra y venta de tu propiedad déjanos un comentario y un buen like nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ah